El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers, invitó a los universitarios a no caer en la provocación y exigió la investigación a fondo de los hechos violentos en la explanada de rectoría. La Universidad Nacional Autónoma de México volvió a ser escenario de actos violentos y vandálicos provocados por personas encapuchadas al amparo de las justas demandas de la erradicación de la violencia de género que ocurre en nuestra sociedad. Ayer mismo se levantaron las actas correspondientes. Estamos en contacto con las autoridades competentes. Exigimos de ellas una investigación a fondo de los hechos, desenmascarar a los provocadores y el castigo a quienes resulten responsables. Desde junio del 2016, la administración de la UNAM comenzó un proceso inédito en la educación superior con la implantación del protocolo de violencia de género. Al pasar del tiempo, éste ha sufrido ajustes y adecuaciones a su gerencia de los propios sectores de la comunidad universitaria. Hay que entender este movimiento en toda su justa dimensión. Ellas no quieren esperar. Han sido históricamente vejadas, ultrajadas y violentadas y exigen una pronta solución. Sus demandas son el reflejo de la sociedad a la que aspiran y que todos deseamos llegar a tener. A ellas les anticipo que todas sus solicitudes son aceptables y están dentro de nuestra normatividad. Yo las acepto y yo mismo firmaré la respuesta. Sé, señores directores y directoras, que hablo en nombre de todos ustedes. Estamos comprometidos con la universidad, con la equidad de género, con la seguridad de nuestras mujeres y profundamente indignados por la violencia. Graua informó que un grupo de mujeres estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria Nº 9 entregaron un pliego petitorio adicional al que hoy daría respuesta.